hola cómo están bienvenidos de nuevo vamos a saludar a marco de venezuela bromina de ecuador camila de argentina y rodrigo de costa rica espero que se encuentran bien hoy vemos un poco de matemáticas ¿ví viel es das? ¿cuánto es? número 1 40 plus 3 plus 5 ist 40 plus 3 plus 5 ist 48 plus plus número 3 60 minus 20 ist 60 minus 20 ist 40 minus minus nummer 7 8 mal 4 8 mal 4 también en alemania se scribe con un punto 8 mal 4 8 mal 4 ist 32 mal mal nummer 9 20 geteilt durch 2 20 geteilt durch 2 ist 20 geteilt durch 2 ist 10 los demás ejercicios los pueden hacer como cómo siguen estas secuencias ¿cómo siguen estas secuencias? immer plus 2 immer plus 2 immer plus 2 siempre más 2 immer plus 2 30 28 26 también aquí pueden hacer los ejercicios restantes como tarea nos vemos pronto en otro video ¡Tschüss!